Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver un diseño que está presente en el Palacio de la Alhambra. Este diseño tiene una figura central que es un octógono semirregular, es decir, que es un octógono que consta de cuatro lados de una determinada longitud y otros cuatro intercalados que son más cortos. Y cada lado corto está escoltado por un cuadrado. Al proyectar el diagrama sobre el Wafit de 9x9 obtenemos esta figura, que es coincidente en todo detalle con la figura del original. Bien, volviendo al Wafit de 9x9, si observamos por dónde pasan sus esquinas y realizamos la suma, vamos a obtener el valor 76. El valor 76 corresponde a dos palabras que considero relevantes, que son Wasabij, que significa y glorifica a, y la segunda palabra es Subuh, que quiere decir el alabado, es un epíteto de Dios, As-Subuh. Entonces, la frase que obtenemos de estos dos valores resulta en glorifica al alabado, lo cual es coincidente, refuerza el concepto que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 63, que decía, ese mosaico esbozaba la idea, sugería la idea de reza a Allah. En este caso, este mosaico está diciendo glorifica al alabado. Ahora bien, quisiera introducir un nuevo concepto, y es, hasta ahora hemos trabajado con el Wafit de 9x9 con los valores numéricos reducidos, es decir, que cada casilla, el número que alberga, es el resultado del producto de la fila por la columna. Bien, vamos a hacer otro Wafit a través del cual es similar en concepto, en todo, pero el valor no se ha reducido. Es decir, que si tomamos la columna que corresponde al 4, y la fila que corresponde al 4, con 4x4, está el valor 16. No ha sido reducido al valor 7 que tenía antes. Y así se hace con todos los valores. En estas condiciones, proyectando nuevamente el diagrama y sumando los valores correspondientes, obtenemos por resultado el número 400. 400 es un número muy importante, como vimos en un capítulo anterior, correspondiente a la letra TA, que es un valor, es un símbolo central, es un valor que corresponde, el valor 400 corresponde al sol, es un símbolo solar. De hecho, incluso, la palabra sol en árabe se escribe yams, y precisamente suma 400. Hay tres frases que puedo hallar sumamente relevantes y concomitantes con los conceptos, con todos los conceptos que venimos viendo en los últimos capítulos, y son las siguientes. La primera es, Haced la plegaria. La segunda es, Suyo es el conocimiento. Y la tercera frase, In al-la-ju al-haku al-mubim, que quiere decir, Ciertamente, al-la es él, la verdad evidente. Los dejo, entonces, con este bello diseño, y me despido de ustedes, y espero que nos podamos encontrar nuevamente en Sheldad, en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.